El hondureño Ángel Amílcar Colón denunció en conferencia de prensa que fue objeto de crueles torturas desde toques eléctricos de 10.000 voltios en sus genitales hasta discriminación extrema de parte de elementos penitenciarios de una cárcel en México que lo catalogaban como pinche negro colombiano. Su caso no es único pues actualmente existen por lo menos 400 hondureños privados de libertad en cárceles mexicanas. A continuación el testimonio de este compatriota que exige reparación del daño recibido incluyendo garantías de no repetición y sanciones contra los responsables de esta cruel tortura. Hace casi seis años que partí de mi país con vista de llegar a Estados Unidos, Norteamérica, por la grave situación económica por la que estaba padeciendo y la salud de mi hijo por lo que me vi obligado viajar ya que no había condiciones en el país para resolver ese problema. Nuestro estado honduriño ha fallado en su deber de garantizar los derechos de empleo y la salud ya que no existe atención médica y pública adecuada por lo cual intenté llegar a otro país para atender estas necesidades. Partí el 7 de enero del 2009 a través de la frontera con Guatemala, mejor conocido como Cuyamel. Al llegar a Los Naranjos contraté un coyote para continuar con el viaje que me abandonó en Balancán, estado de Tabasco. Desde Emiliano Zapata hasta el estado de México viajé junto a 119 migrantes más en una caja refrigerada durante 34 horas. Una condición muy degradante, pues no nos bajamos de ese transporte durante el tránsito, pero disponíamos de un tambo de 200 litros en la cual se utilizaba para hacer las necesidades tanto de mujeres y hombres. Cuando llegamos al distrito federal ya se había sobrepasado el nivel de orín y estiércol dentro de ese tambo, así que cada vez que frenaba el camión caía sobre el suelo de la caja y como todos veníamos sentados sobre el suelo, así que nosotros íbamos impregnado a orín y estiércol cuando llegamos al estado de México. Durante ese trayecto se separan a hombres y mujeres en partes separadas, lo que permite que los coyotes violen de nuestras hermanas. Muchas son víctimas de violaciones por razones de que no hay nadie que pueda responder por ellos. El pollero es muy bravo y está armado. Al llegar al estado de México conseguí pasaje para Mexicali y de ahí el mismo camionero me ayudó para conseguir transporte a lo que era la ciudad de Tijuana, en donde el 9 de marzo del 2009, en un operativo conjunto por la policía municipal, policía estatal, policía ministerial federal, fui detenido en una barranca. Al identificarme a las autoridades como ex presidente de la organización fraternal negra de Honduras y manifestarle que iba de tránsito por el país para llegar a Estados Unidos, me trataron como criminal y prisionero de guerra. La policía me torturó y el ejército mexicano dentro de una base militar, que aún la constitución política mexicana no autoriza para que el Ministerio Público interrogue civiles dentro de instalaciones militares, si esa condición fue totalmente violada. Habíamos aproximadamente más de 60 personas y un pasillo y uno por uno nos iban pasando a una habitación, una colcioneta la tiraban al piso, nos posaban de los pies y de las manos, una persona se paraba sobre las rodillas, el otro se paraba sobre el estómago y saltaba como que si fuéramos brincolines y mientras eso se daba, a otra persona te ponía una toalla sobre el estómago, sobre el rostro y con una manguera dejabas soltar un chorro de agua y cuando querías respirar, pura agua respirabas o tragabas. Usaban una chicharra para dar toques eléctricos a los genitales como la que usan los ganaderos para mover los toros cuando no se quieren levantar, son chicharras creo que como de 10 mil voltios, eso lo utilizaban para darnos toques a los testículos, para responder a las preguntas que ellos querían. Yo fui catalogado como colombiano, me trataron como pinche negro colombiano, me trataron como Pablo Escobar, querían saber que dónde estaba la droga, que dónde estaban las armas, me exhibieron públicamente ante militares y todos los presos y me convirtieron en burla frente a los detenidos, hasta las mismas personas detenidas que estaban en el lugar se reían del espectáculo que me hacían hacer los militares, me obligaron a limpiar calzados de otros detenidos, llenos de sangre con mi saliva y con mi vestimenta, me hicieron vestir de pasamontañas, me hicieron bailar, marchar, cantar, hacer cosas que no sabía, me tocaron las espaldas, los testículos, las nalgas, querían que yo tuviera sexo con homosexuales, soldados y también querían que yo tuviera lucha con soldados y que si ganaba la pelea me dejaban el Iberpa. Comprendí en ese momento que lo que querían era matarme, pues 15 horas después de mi detención me ponen a disposición del Ministerio Público, esa es una violación también de mis garantías. Se me violó el derecho a la asistencia consular, a la llamada telefónica, el acceso al expediente de la averiguación previa y la entrevista con mi defensora antes de mi declaración ministerial. También mi defensora pública federal me engañó, pues nunca quiso, nunca denunció los actos que denuncié ante ella, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, sobre los actos de violación que me habían cometido.